Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Fernández y les saludo desde el Autónomo 2020. Les doy la bienvenida a Primera Línea, un espacio pensado en ti. Primera Línea, noticias y actualidad estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de hoy hablaremos de la importancia de enfrentar retos, la hipertensión arterial. Por fin veremos el final de semestre y hablaremos de Selena Lacerie, Mujeres en los Deportes y cómo se viven las semanas académicas en la universidad. ¡Comenzamos! ¿Te sientes preparado para enfrentar retos? José Miguel Martínez te da 8 consejos para hacerlo. Cura para el alma Te doy la bienvenida a Cura para el alma, el espacio donde conocerás algunos consejos prácticos en esta nueva normalidad. Nunca te sentirás preparado para enfrentarte a un reto, así que no esperes a sentirte confiado o confiada. Actúa, porque los sentimientos de confianza solo vienen después de actuar. Esta es la primera parte de los 8 consejos que hoy traigo para ti. Deja de perseguir la confianza. No intentes estar siempre seguro de ti mismo y confiado. Asume que vivirás momentos difíciles como todo el mundo. Aceptarlo conseguirá que el sufrimiento te haga menos daño que si te rebelas contra él. Empieza por poco. Tu seguridad aumenta cuando simplemente actúas. Y actuar es lo que te permite sentirte más confiado. Toma una pequeña decisión que no te comprometa demasiado, pero que te acerque a aquello que llevas tiempo queriendo lograr. No solo veas a los pequeños logros como pequeños. Recuerda que al fin del día siguen siendo logros. Encuentra los motivos para confiar en ti. Mucha gente tiene la costumbre de menospreciar sus logros. Atribuyen sus éxitos a la suerte. Y se convencen a sí mismos de que son un fraude y no merecen lo que tienen. Si crees que es tu caso, debes ser más consciente de tus valores y cualidades personales que te han ayudado a lograrlo. Esto te ayudará a valorarte más. Recuerda tus valores. A partir de ahora, antes de enfrentarte a un reto, piensa en tus valores y recuerda por qué son importantes para ti. Tu confianza aumentará y reducirás tu ansiedad. Utiliza una pose de triunfo. Cuando estás orgulloso, tu postura lo refleja. Pero si cuando estás triste adoptas una pose de triunfo, poco a poco irás sintiéndote más confiado. Las poses de poder son aquellas que expanden tu cuerpo. Como las que hacen los deportistas cuando ganan. Antes de enfrentarte a tu próximo reto, adopta una pose de poder durante dos minutos. Recuerda que mi mayor recomendación es acudir con un profesional de la salud mental. No solo tu físico es importante, también lo son tus sentimientos. ¿Y a ti cómo te va en este cierre de semestre? Mi compañera Mayeli Morales te hablará de algunos datos donde seguramente te sentirás identificado. Anecdotario Estamos próximos a concluir un semestre más en nuestras carreras. Es por eso que hoy te hablaré de algunos datos importantes. Tu vida social es un recuerdo muy, muy lejano. Ya que tú, al igual que tus compañeros, se encuentran bastante ocupados realizando proyectos finales. Por lo cual resulta prácticamente imposible que te comuniques con ellos. Y qué decir de las actividades recreativas. Por un momento quedarán en el olvido. Número 2 El final del semestre es la mejor época para tomar café. Ya que hay que mantenerse despierto para realizar las últimas tareas. Número 3 La tensión en los alumnos aumenta drásticamente. Por lo cual pueden llegar a comportarse un poco ermitaños. Número 4 La frase que más se repite es Ya casi termina el semestre. Número 5 Las redes sociales se llenan de memes sobre cómo salvar el semestre. De seguro te sientes identificado con más de una. Éxito en esta recta final. Mi nombre es Mayeri Morales. Primera línea. ¿Sabes qué es la hipertensión arterial? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Rosana Gámez le explica a mi compañera Teresa Solís todo acerca de esta enfermedad. Salud Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en la sección de salud tenemos como invitada especial a la alumna de la licenciatura en enfermería, Roxana Gámez Ortiz. Ella actualmente cursa el séptimo semestre en la Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy buenas tardes, público. El tema de hoy vamos a abordar sobre hipertensión arterial. Muy buenas tardes, Rox. Espero y deseando que te encuentres muy bien. Hola, muy buenas tardes. Un gusto por estar aquí hoy. Muchas gracias. Y bien, cuéntanos un poquito qué es la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial se define como la elevación de la presión arterial sistémica mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Muy bien, y esta parte de hipertensión arterial, en este contexto clínico o en esta situación clínica, ¿hay alguna clasificación o división de la hipertensión arterial? Sí, claro. Nosotros lo manejamos por parámetros. Nosotros decimos que la tensión arterial óptima es aquella que está en unos parámetros de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. De ahí, cuando la presión comienza a elevarse, se puede llegar a clasificar en hipertensión tipo 1, hipertensión tipo 2 e hipertensión tipo 3. Cuando hablamos de hipertensión tipo 1, ya hablamos de parámetros de 140 a 159 sobre 90 a 99 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de hipertensión tipo 2, hablamos de 160 sobre 179. Ah, una disculpa, 160 a 179 sobre 100 a 109 milímetros de mercurio. Y ya cuando hablamos de una hipertensión tipo 3, hablamos de elevación de la tensión arterial mayor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Y bien, entonces, bajo esa premisa, condiciones fisiológicas, como lo es el embarazo, en condiciones normales del cuerpo humano, sí, naturales, también existe la hipertensión dentro de ese contexto clínico, como lo es el embarazo. Sí, claro. Debido a que el cuerpo humano durante el embarazo sufre distintos cambios y adaptaciones, puede llegar a presentar este tipo de alteración, que sería una hipertensión gestacional, y que nosotros en el ámbito clínico le llegamos a llamar preeclampsia. Esta aparece después de las 20 semanas de gestación, y pues lleva un tratamiento específico, porque pues sabemos que son diferentes adaptaciones del cuerpo humano. Muy bien. Y bajo esa premisa, ¿cuáles serían las complicaciones de la hipertensión arterial? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, hay un aumento de la presión arterial sistémica, que a su vez causa un aumento de la resistencia vascular. Esto nos puede llegar a dar consecuencias como lo son la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, a causar un ritmo cardíaco irregular, y como ya un poquito más fuerte podría llegar hasta un infarto al miocardio. Y esto es dado a la falta de un suministro de sangre, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a estas complicaciones? Sí, cuando hay un aumento de la resistencia vascular, hay más dificultad para que la sangre pase hacia nuestro cuerpo, hacia los distintos órganos que necesita llegar. Como sabemos también, pues la sangre se encarga de transportar ese oxígeno, que ayuda a las células que sigan trabajando y que les dice, oye, échale ganas, ¿no? Entonces también se debe a eso. Hay una disminución tanto del riego sanguíneo como del mismo oxígeno, que está ayudando a trabajar a las células. Pues bien, deseando que la cápsula informativa sea de su total agrado, me despido, ¿no? Sin antes cederle la palabra a la alumna Roxana, si gustas decir algunas palabras. Pues nada más me gustaría aclarar y decirles a todos los que nos están viendo, nadie estamos exentos a sufrir hipertensión arterial, y pues es importante que tomemos en cuenta que existe esta patología, y pues hacernos nuestros chequeos, nuestras revisiones, y mantener un hábito de vida un poquito más saludable, hacer ejercicio, comer si se puede a nuestras horas, entre pues este tipo de cuestiones, y pues simplemente agradecer el espacio y pues sería todo. Pues bien, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Gracias, Rox, deseando que no sea la última ni la primera vez que nos acompañes en la sección de salud de primera línea. Nos vemos en la próxima cápsula informativa. Hasta luego. En nuestra sección de cine, mi compañero Edson Pérez nos hablará sobre los Cruz II, Una Nueva Era, y el estreno de Selena, la serie. Cine. Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, ¿se acuerdan de los nombres de Ip, Glui, Glui, Uga o Thung? Efectivamente, les estoy hablando de los Cruz, y fíjense que en diciembre de 2020 regresan a la gran pantalla. Ahora que son obligados a partir en busca de un nuevo lugar donde vivir, esta familia se aventura a explorar el mundo con el objetivo de localizar un lugar más seguro al cual llamar hogar. Pero cuando encuentran un idílico paraíso amurallado que cumple con todas sus necesidades, se encuentran con que ese lugar esconde una sorpresa. Hay otra familia que ya vive ahí, los más mejor. Y es que los más mejor, con su elaborada casa en un árbol, sus asombrosas invenciones y sus enormes huertos, van un par de pasos por delante de los Cruz en la escala evolutiva. Y cuando les reciben como sus primeros invitados, no tardan en surgir tensiones entre nuestros queridos cavernícolas y sus nuevos y modernos semejantes. Cuando todo parece perdido, una nueva amenaza embarca a las dos familias en una aventura épica más allá de la seguridad de la muralla, que les obligará a aparcar sus diferencias, aunar fuerzas y luchar por un futuro juntos. Y si yo les mencionara canciones como El Chico del Apartamento 512, Como La Flor, Amor Prohibido, Carcacha, ¿saben de quién les estoy hablando, no? ¿De qué cantante? Efectivamente les estoy hablando de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Y es que fíjense que en este 2020, la famosa plataforma de streaming del Fondo Negro y Letras Rojas ha decidido sacar Selena Laxerie. A medida que Selena crece y cumple sus sueños, ella y su familia deberán tomar decisiones difíciles para aferrarse al amor y vivir de la música. Esta serie narrará la vida de la popular cantante estadounidense con ascendencia mexicana, asesinada en la cima de su carrera en 1995. Pero antes de despedirme, ¿qué les parece si en los comentarios nos dejan cuál es su canción favorita de Selena? Yo soy Edson Pérez, me despido, pero nos vemos muy pronto. Adiós. En nuestra sección, ¿Qué hay de nuevo en tu facultad? Mi compañero Alfredo Rincón hace un recorrido por las semanas académicas en las facultades de Contaduría de Administración, Ciencias Químicas y Economía. ¿Qué hay de nuevo en tu facultad? Bienvenidos a Primera Línea. Yo soy Alfredo Rincón y esto es ¿Qué hay de nuevo en tu facultad? La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. Cada año, todas las facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizan actividades independientes de culto y aprendizaje para celebrar sus aniversarios. En este experimento extraeremos el colorante del betabel betacianina. Se ha convertido ya en una tradición realizar conferencias con personajes importantes dentro de las diferentes áreas de las carreras universitarias. También se les da la oportunidad a los estudiantes de adentrarse en el mundo de la cultura mediante exposiciones fotográficas y actividades recreativas. Y por supuesto, se les permite cantar. Ves que nunca tienes nada que tener rompiendo corazones que te tienes y cuando vas a ser tuya se te... En esta ocasión tuve la maravillosa oportunidad de participar en la voz feca 2020 como presentador del concurso de la facultad de contaduría y administración. Quedé impresionado con la habilidad de los concursantes para alcanzar notas altas y provocar que se te enchine la piel. Pero no solamente la facultad de contaduría y administración celebró su aniversario de esta forma. También lo hicieron facultades como la de ciencias químicas y la de economía. ¡Gracias! 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 Como es costumbre, se busca siempre contactar con personajes destacados dentro del mundo artístico para la realización de los eventos. Y este año no fue la excepción. Entre las facultades consiguieron tener la participación de figuras como Pablito Show, Jorge Trujillo y Ana Bárbara, quienes calificaron y desearon suerte a los participantes. Hola, pedazos de mi alma, soy Ana Bárbara y quiero felicitar a todos los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en especial a los participantes del concurso de Canto 2020. Échenle muchas ganas porque hay mucho talento y yo lo sé. Te mando de sí. Si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola y los alumnos de la UACLP la estamos creando. ¿Qué hay de nuevo en tu facultad? La participación de la mujer en los deportes sin duda ha dejado huella en la historia y más en las disciplinas donde se consideraban exclusivas para los hombres. Mi compañero Donaldo Morales te habla de este apasionante tema. Mujeres en los deportes bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Primera Línea. Esto es Deportes. Deportes Hoy hablaremos acerca de la participación femenina en el deporte ya que por muchos años la mujer se ha tenido que abrir paso en contra de prejuicios y de las normas de las disciplinas deportivas. Además de erradicar la mirada de que el hombre es el único quien puede practicarlo y de que ellas no podían y no debían de hacerlo. Gracias a la lucha de mujeres a lo largo de los siglos hoy en día se considera normal de que ellas participen en eventos o competencias profesionales deportivas o que realicen algún deporte por gusto o afición sin tener que tomar en cuenta los estereotipos. La lucha contra la discriminación deportiva continúa pero se sigue trabajando para que el deporte sea igualitario entre hombres y mujeres. México ha dado grandes representantes deportivas que les ha permitido estar en eventos nacionales e internacionales y que han logrado colgarse campeonatos y medallas en diferentes disciplinas deportivas. Tal es el caso de Paola Espinosa medallista olímpica y campeona mundial en clavados o que tal Paola Longoria la orgullosamente potosina que ha estado en eventos centroamericanos y panamericanos y que la han catalogado como la mejor artesbolista a nivel mundial. Hablar de deporte en México es sin duda hablar de Ana Gabriela Guevara considerada como la mejor corredora en los primeros años del siglo XXI. María del Rosario Espinosa cuenta con tres podios olímpicos y es campeona panamericana y mundial en taekwondo. Soraya Jiménez se convirtió en la primer mujer mexicana en obtener la medalla de oro en halterofilia en Juegos Olímpicos y sin duda alguna la futbolista Maribel Domínguez quien llevó a la selección femenil mexicana a obtener el tercer lugar en Juegos Panamericanos en 2011. Nuestra universidad también ha logrado colgarse medallas gracias al esfuerzo y dedicación de nuestras compañeras alumnas tal es el caso de Daniela Gómez estudiante de la facultad de Contaduría quien en 2019 logró tener un bronce y un oro en la disciplina de Karate un año atrás y de la misma facultad la alumna Melisa Oviedo logró tener el oro en la disciplina de Taekwondo. Te invito a que conozcas todas las disciplinas deportivas que nos ofrece nuestra universidad y tú también como ellas también vueles alto esto ha sido todo por hoy yo soy Donaldo y nos vemos la próxima aquí en Deportes en Primera Línea. Es momento de conocer qué pasa en la uni. ¿Qué pasa en la uni? La Facultad de Economía celebró de manera virtual con su comunidad el 60 aniversario de su creación pues fue el 7 de abril de 1960 cuando el Honorable Consejo Directivo Universitario aprobó su fundación. En el marco de ello el rector doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra inauguró las actividades virtuales como ponencias seminarios mesas de diálogo charlas concursos concierto colocación de una cápsula del tiempo y la develación de una placa conmemorativa que se efectuaron a lo largo del mes de noviembre. Durante el evento estuvo acompañado por la doctora María Isabel Vélez Dávila directora de la facultad del maestro Cuauhtémoc Modesto López consejero maestro Juan Carlos Aviles Correa consejero alumno y Roberto Leija Alonso presidente del Consejo de Representantes de la Facultad En otras noticias hoy te informamos que la Facultad de Ciencias Químicas desarrolló del 30 de noviembre al 4 de diciembre los trabajos para la obtención de la cuarta reacreditación de la licenciatura en química por parte del Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas AC El rector Alejandro Javier Cermeño Guerra presidió la ceremonia protocolaria de bienvenida a los evaluadores quienes durante cinco días revisaron planes de estudio acreditaciones espacios físicos entre otros aspectos para evaluar el otorgamiento a la licenciatura en química de la cuarta reacreditación de calidad la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo directora de esta facultad señaló que la evaluación y la certificación de los programas por parte de los organismos acreditadores como CONAEC es un medio para mantener y asegurar la calidad de los programas de la licenciatura sabemos que la certificación nos permite dar certeza a los estudiantes y a la sociedad de la calidad y pertinencia de la universidad autónoma de San Luis Potosí señaló la maestría en sistemas eléctricos de potencia es el primer programa de posgrado en línea de nuestra universidad que ofrecerá la facultad de ingeniería en colaboración con la empresa CEL mismo que iniciará en esta modalidad el próximo mes de febrero de 2021 así lo dio a conocer el doctor Emilio Jorge González Galván director de la entidad académica quien precisó que este posgrado es exitoso desde su lanzamiento en el año 2014 en el evento de presentación estuvo acompañado por el ingeniero Moisés Campeas Valpuesta representante de la empresa CEL así como por el maestro Jorge Alberto Pérez González secretario académico de la UASLP esta universidad en colaboración con la Federación Universitaria Potosí y representantes de la iniciativa privada realizó la entrega de 40 dispositivos como parte del programa de suministro de internet y equipo básico de cómputo el acto tuvo lugar en el centro de emprendimiento estudiantil autónomo 2020 y fue presidido por el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra quien estuvo acompañado por el secretario general licenciado Marco Antonio Aranda Martínez la doctora Socorro Ruiz Rodríguez jefa de la división de servicios estudiantiles el empresario licenciado Pablo Valladares García el doctor Jorge Emilio González Galván director de la facultad de ingeniería y el presidente de la Federación Universitaria Potosina Oscar Alan Patiño San Juanero Antes de despedirnos queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal YouTube y lo compartas con todos nuestros compañeros universitarios no olvides activar la campanita para que te llegue la notificación de que haya un nuevo video te esperamos la próxima semana en una emisión más de Primera Línea de Primera Línea de Primera Línea de Primera Línea Gracias por ver el video.